Se baile ok Vamos a bailar, a-a-a-a-a-ar Toda la noche a bailar, a-a-a-a-ar Vamos a bailar, a-a-a-a-a-ar Toda la noche a bailar, a-a-a-a-ar Tú eres la que me motiva, vamos a la pista a bailar Intercambiamos saliva para podernos excitar Me pides algo que sabes que yo te lo voy a dar Pero te haces la tontita por si no me voy a acordar Hasta el music record La, 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 la Vamos a bailar, a-a-a-a-ar Toda la noche a bailar, a-a-a-a-ar Vamos a bailar, a-a-a-a-ar Toda la noche a bailar, a-a-a-a-ar Tú eres la que me motiva, vamos a la pista a bailar Intercambiamos saliva para podernos excitar Me pides algo que sabes que yo te lo voy a dar Pero te haces la tontita por si no me voy a acordar Ella me pide sexo, no espera ni un momento Ella me come a besos, que le de de lo bueno lento Ella me pide sexo, vamos a su apartamento No se anda con rodeo, quiere lo duro bien adentro La, 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 la La, 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 la Vamos a bailar, a-a-a-a-ar Toda la noche a bailar, a-a-a-a-ar Vamos a bailar, a-a-a-a-ar Toda la noche a bailar, a-a-a-a-ar Ella me pide sexo, no espera ni un momento Ella me come a besos, que le de de lo bueno lento Ella me pide sexo, vamos a su apartamento No se anda con rodeo, quiere lo duro bien adentro La, 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 la 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 La, 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 la